...nos estaba contando que estuvo recorriendo toda esta redacción nueva y está flasheando, porque estuvo acá hace mucho tiempo, era muy distinto. Claro, y realmente me alegra porque habré entrado acá en el 94, como les contaba, y hoy ver semejante infraestructura montada, no era igual, les puedo asegurar que no era igual. ¿Qué te acordás del 94, de los estudios de acá? En principio todo, porque era muy chico y me deslumbraba mucho todo, pero estábamos en el estudio A, abajo, y era todo bastante alejado estábamos, como querías algo, estabas en el estudio A, uh, estás en el A, pero no me queda otra. Y después me acuerdo que el canal, Volca ya había empezado a producir para el canal y entonces no estaba tan habitado el canal. Igual a mí me encantaba venir, me encantaba. Con la escalera. Todo, me encantaba desde que salía de mi casa en el 84 y me bajaba en Plaza Constitución hasta que llegaba al estudio. Era un pibe, es verdad. Además, nos ve, así que venir acá, para él, nos estaba contando que... Sí, sí, los ve. Es un poco entrar, sentís en la cocina de todo lo que... Sí, sí, recién lo vi a... ahí está, al gran Canaletti. Ahí está, Canaletti nos saluda desde el pasillo. Y le dije que lo felicitaba porque veo Cámara del Crimen y todo, y le decía recién, no sé si me creyó o no, pero yo de verdad que lo veo y me gusta ver los canales, la propuesta que hacen. Más allá de cualquier ideología, me gusta también aclarar eso, que se pueda escuchar y ver y compartir, que está bueno. Te haces tiempo para ver las noticias, te haces tiempo para hacer teatro, para la familia, para tele también, porque te llamaron... Yo vivo haciéndome tiempo, sí. Es un arte hacerse tiempo. ¿Ah, sí? Es un poco una... Y me parece, ¿no? Hay que saber, hay que saber. Hay que acostumbrar. Contanos lo que está pasando en el Centro Cultural de la Cooperación, ¿está, no? Sí, estamos haciendo... Juegos de Amor y de Guerra. Juegos de Amor y de Guerra, de Gonzalo Di María, con Andrea Bonelli. Es un hecho verídico, fue del golpe militar del 42, ¿puede ser? Hubo un golpe militar y esto pasó en la escuela... Sos un militar. Soy un militar, sí, sí, soy un teniente. Y fue un caso que no fue menor porque después de eso vino el golpe y después del golpe nace el peronismo. Así que fue históricamente un caso importante. Está jopado. Es teatro histórico, es interesante. Sí, está bueno, es histórico, sí me gusta. Me gusta mucho lo que es épico y los casos verídicos. Me gusta mucho. Y hacer un poco teatro y ese contacto directo con la gente. El teatro ni hablar, el teatro ni hablar porque alimentás mucho el ego. El ego de actor, hablo, y el mío también. Le diste un descanso al galán de la tele. Estoy haciendo tele también, estoy en estrellas. Sí, te llamo. Pero bueno, estoy haciendo un personaje así, que quizá no tiene tanto que ver con el galán. Que también agradezco la oportunidad porque es una posibilidad de mostrar algo distinto, para mí está bueno. Contemos que es algo que tiene que ver con esta pantalla. Claro, pensé que... Con un elenco grande. No, no lo dijimos, lo queremos que lo diga vos. No, con estrellas. Con estrellas. Conta un poco de las estrellas. Mira, ahí está, está barconeando, está escuchando todo. Quiero que sepas, ves que... Estás bocea y otras grandes estrellas. Está Canaletti. No, gran de Canaletti. Está Canaletti que quiere que nos haces gestos. No. Porque nos va a contar de estrellas, nos viene a contar un poco eso. Contando. Sí, bueno, está bueno porque originalmente no iba a estar de entrada y después cuando me contó Adrián el proyecto, de qué se trataba, que las protagonistas son cinco mujeres. Son las hermanas estrellas, ¿no? Me encanta eso. Y me gusta lo que me toca hacer a mí puntualmente. Me está matando esto. ¿Me lo puedo sacar? Sí, sí. No estoy acostumbrado, perdón. Sácate, no importa. Lo que me gusta es lo que hago yo puntualmente, que es algo distinto al galán, justamente. Y este trío que hice con Lamote y con Valenzuela, que justamente, aunque sea repetitivo, puedo hacer algo distinto, que tiene más que ver con la comedia y divertirme y pasarla más ¿Cuál va a ser tu personaje? ¿Qué puedes contar? Soy un remisero. Sí. Que va a parar al hotel y quiere meter sus autos para, como efectivos, digamos, al hotel. Y bueno, y me cuesta un poco y tengo un triángulo amoroso con dos hermanas. Ay, ¿con dos? Pero el tono no es galán, sino va a ser un tono comedia. Sí, es algo más costumbrista, más relajado. No tanto la pose del galán, la postura, la caballerosidad, hay un montón de cosas que quedan más de lado. Está bueno. Sí, ahí me gusta. O sea que estás agradecido al galán, pero estaba bueno también. Sí, yo soy muy agradecido al galán y no me molesta. Cambiar un poco, ¿no? De registro. No, no me molesta para nada y soy muy agradecido. Pero bueno, me gusta tener la posibilidad de poder mostrar algo distinto. Nada más. Como esto que estamos viendo acá, por ejemplo. No, esto es increíble. Y este paso y estos recuerdos y estas cosas que también son muy íntimas tuyas, ¿no? Que tienen que ver con este lugar. Y aparte veo mucha gente que conozco justamente, gente que conozco hace muchísimos años. Y les pregunto, parezco un turista. Y digo, sí, pero ¿trabajan acá? ¿Están acá? Sí, sí, estamos acá ahora. Bueno, pero después se van y sí, nos vamos. Como todos, pero no, hay producciones. Porque no entiendo bien, es como, es un... Todo. Todo acá está. Mirá, sí, después lo vamos a mostrar, pero por ejemplo, este transparente que está ahí son mesas de reuniones. Las oficinas de las producciones. Cada una de estas mesas con computadoras son 300 lugares de trabajo. Cada productor tiene su computadora. ¿Y el jefe dónde está? Los jefes están desparcidos, ¿viste? En distintas oficinas, pero hay productores, hay gente que está al aire, hay gente de la web. También. Y hay gente del aire. Y es como que estamos todo el tiempo al aire. Todo el tiempo al aire. Porque mientras que nosotros estamos en este set, de repente hace un ratito estaban los chicos de Magazine saliendo al aire acá en medio metro. Bueno, me pasó bien. Y en los mini estudios. Estaba allá y los estaba viendo ustedes acá. Claro. Es como loco. Yo te lo cuento así toda cancherita, pero no sabés lo que me costó entenderlo. No lo podía creer, es espectacular. No, no lo podés creer. Está bueno, bueno. La verdad que los felicito, no sé ni qué decirles. Y es lindo, vino hace un ratito Adrián y ahora venís vos. Gente que desde muy chicos conocieron este canal, que siempre estuvo aquí. Y conocieron este canal desde que eran las parles de escenografías de cartón, ¿viste? Que el galán cerraba el portazo y se movía el cuadro. Y ver esto es divino. Justamente abajo, en el estudio A, era donde guardaban casi todas las escenografías cuando estaba la utilería llena. Las bajaban, las bajaban. Claro. Y es verdad lo que dijiste vos de esto de tantos años, porque la sensación que tengo es de alegría. Más que estoy sorprendido y todo, porque de verdad soy bastante arcaico con la tecnología, no entiendo mucho. Pero las sensaciones de alegría, de qué avance, qué crecimiento, ¿no? Y lo que decía recién también Ricardo y lo hablábamos con Adrián. Todo esto es argentino, todo esto se hizo su proyecto. Exacto, argentino, con mano de obra argentina, con... No es menor. Todo esto es nosotros también. No, no es menor, está bueno. Sí. Muy bueno. Es nuestra televisión, televisión argentina. Qué bueno lo de la alegría que te da, porque transmite una cosa que también te... Es que es esa la sensación, ¿viste cómo decís que estás deslumbrado, shockeado? Sí, un poco de todo, pero el tema, mirá, alegría. Veo gente, por donde me veo, veo gente conocida. Viste, estamos todos. Sacan fotos, selfies. ¿Y están todos trabajando o están fingiendo? Están todos trabajando. Están un poco haciendo como que trabajan. Y en un rato se sacan selfies, ¿viste? Hay un parque, cuando te ven hacen... ¿no? Un poquito. Tenemos que acostumbrarnos a esto de que estás rodeados de cámaras, ¿no? Claro, eso, que estás en vivo todo el tiempo. El que no sabe, ¿viste? Este Truman Show, bueno, más o menos. Es un riesgo, ¿no? Y sí, hoy estábamos las chicas que veníamos con los ruleros y me decían, no, fue, salí con los ruleros al aire, ahora... ¡Uy, tengo que sacar los ruleros! No, y también esta cosa que por ahí estás allá despotricando, digamos. Estás en vivo. Estás en vivo, estás todo el tiempo al aire. Bueno, Luciano, te agradecemos muchísimo, ¿eh? Esta visita, cuando estrenen estrellas, venite con las pibas. Y hacemos... Ahora las vamos a traer. Y podemos ir a verte al teatro. Al teatro cuando quieran. Viernes, sábado y domingo. Los domingos, 20.30. Viernes y sábado, 22.30. Muy bien. Cuando quieran, encantado. Y gracias por la invitación. No, pero por favor. Gracias, Mariano, ¿te quedás por acá? Obvio. Buenísimo.